Y aquí continuamos con mucho más de Somos Ecos y la música no nos puede faltar, no nos puede faltar nunca. Por supuesto, y estamos hoy con uno de los percusionistas más destacados que ha dado la ciudad de Rosario y que ha dado la provincia de Santa Fe. Repleto de actividades, repleto de cosas para contarnos, está aquí con nosotros nada menos que Rolo Verón. ¿Cómo estás Rolo? Gracias por venir. Muchas gracias por estar acá, de verdad. De verdad, un lujo. Y hoy es un día importantísimo. Hoy estás a mil, como todos que estamos a mil. ¿Por qué se va a llevar a cabo una actividad importantísima? Contanos un poco. Sí, esto se llama El Toque. Es un espacio de improvisación para dar la oportunidad de ir a tocar e improvisar con instrumentos que llevamos nosotros. O sea, esto es para abrir a la gente, a cualquiera puede ir a improvisar con lenguaje de señas y también sin lenguaje de señas. Lo que estamos viendo ahí es Tierra y Aire. No sé si esto está saliendo. Sí, sí, sí. También el público de todo. Perfecto. Desde el espacio de Tierra y Aire abrimos un nuevo espacio que esto se va a dar en Bohemia, Bar Cultural, que es en Pellegrini y Presidente Roca. Hermoso lugar. Sí. Hermoso lugar. Así que, bueno, esto es sobre todo para difundir y también difundir los directores, crear directores, porque estamos hablando de lenguaje, percusión con lenguaje de señas. Así viene desde la percusión, desde herramientas de la orquesta sinfónica con la dirección. Se toman elementos de ahí y eso se utiliza, por ejemplo, esto sería una seña que es staccato. Ahí va. Eso es un sonido. Esto sería otro sonido que se llama nota sostenida y cuando se agitan las manos esto suena. De esa manera todo lo que se hace con las manos tiene una significación sonora. Qué apasionante que es todo lo que estás contando y sobre todo la cuestión de la meticulosidad y cuánto detalle y cuánto descubrimiento se puede crear a través de todo esto. Es muy movilizante también ver cómo se fusionan diferentes cuestiones o diferentes disciplinas o diferentes esferas del arte en todo lo que vos creás, en todo lo que vos proponés. Sí, este espacio sobre todo es algo distinto, ¿no? Lo que se llama jam de percusión es una improvisación. Las jam se dan en todo el mundo. Así es. Donde es dar el espacio a los músicos, artistas o gente interesada a que vaya a tocar, ¿sí? En este caso, como te decía, nosotros vamos a poner los instrumentos, así que no es necesario llevar instrumentos. Tiene una entrada de 1.500 pesos que eso es destinada a los mismos instrumentos, digamos. Esto es para generar un espacio de aprendizaje y al mismo tiempo de diversión. ¿Cómo se nota que fluís muchísimo? Te encontrás en tu lugar, en tu hogar, no solamente en la percusión, sino en la docencia, en la interacción y compartiendo tu enorme sabiduría y experticia en materia musical, en materia de percusión, con un montón de gente que está interesada. Sí, la verdad que viene creciendo mucho este proyecto de tierra y aire percusión. Es una escuela, lo comento para la gente que no sabe, es una escuela donde nosotros enseñamos este mismo lenguaje, ¿no? y a tocar el tambor a través de señas. Esto, como te decía recién, donde tiene varios niveles. Esto es tierra y aire percusión, lo pueden agregar en Instagram, buscarlo. Eso está, Juan, atentos a la elección aquí. Hoy en día estamos en la última descripción del año, porque nos estamos preparando para el show del 1 de diciembre, que va a ser en el Galpón 11. Ahí vamos, donde tocaste la última vez. Sí, eso fue para el proyecto de mis canciones, eso aparte. Y bueno, estamos hablando de varias cosas. Así es, así mismo, porque está todo cocatenado en lo que hace. Está todo de alguna forma constelado. Por lo pronto, hoy es la fecha de Altoque. De Altoque. Ahí vamos. Quería aprovechar para invitar a todas las personas que estén interesadas en escuchar, porque van a acudir mis alumnos percusionistas, que no son alumnos de tierra y aire. Y este espacio es para difundir, sobre todo, el arte y las ganas de tocar y tener un objetivo para seguir haciéndolo. Asimismo. Sí. Asimismo. Y la fecha del cierre de año allí en Galpón 11, el 1 de diciembre. Primero de diciembre, a las 21 horas, estamos preparando un show que se llama Cómplices de Autores. Ahí vamos. Que esta idea surge de apoyar a los músicos y compositores de la ciudad de Rosario. Con tierra y aire lo que vamos a hacer es, en esta ocasión, va a estar Sebastián Teglia, que es un músico muy grosso acá de la ciudad. Y vamos a estar interpretando sus canciones, acompañado de una banda de 22 percusionistas, más instrumentos armónico-melódicos. Entonces, también es una oportunidad para difundir el arte local y las composiciones de los músicos rosarinos. Así es. Preparado para hoy, entonces. Sí. Preparados con todos, nos vemos hoy mismo. Hoy mismo, recordanos en dónde. Hoy vamos a estar en Bohemia, Bar Cultural. Así es. Queda en Pellegrini y Presidente Roca. Ahí vamos. Así que están todos invitados. Le hablas a cámara. Por supuesto, a tu cámara y nos hablas siempre a todos. Rolo, un placer. Nos vemos esta noche. Muchas gracias, Luca, por la invitación. Un placer tenerte acá. Un placer que vengas siempre y son más que bienvenidos. Somos ECO. Este espacio es tu casa. Muchas gracias. Sabes que sí. Siempre. Muchas gracias. Nos vemos hoy en Pellegrini y Presidente Roca para escuchar a muy, muy buenos músicos e invitarnos a la improvisación y a todo el que se quiera manifestar atrás de la percusión. Vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de Somos ECO.